El lado oscuro de Azazel Hay un tema en High School de XD, que hasta donde se nos ha aclarado, este se trata sobre las piezas del dragón Vitra. Como recordarán, se ha mencionado que el dragón Vitra cuando su alma fue capturada por Dios, este lo dividió en 5 Sacred Gears, donde Sagi nació con una de estas partes. Más adelante en la historia sabremos que Azazel le incorporó al cuerpo de Sagi las demás partes de Vitra, haciendo posible que el dragón volviera a despertar, como vimos en la cuarta temporada. Donde el tema no es cómo consiguieron esas partes, el tema es que si Azazel eliminó a los huéspedes de estas al quitárselas, después de todo vimos a Reinaria haciéndole eso a Asia en la primera temporada. Se puede pensar que Azazel encontró un método menos liquidativo para hacerlo, después de todo él tiene más recursos que Reinaria, además él en la serie se ha mostrado bueno, un sujeto juguetón sí, pero bueno, así que como uno podría pensar que él sería capaz de acabar con personas que no le han hecho nada. Sin embargo si lo piensas con un poco de cuidado, la respuesta se inclina hacia el sí, si los despojó de la vida. Tanto las novelas como el anime termina sugiriendo eso, ya que de lo primero que conocemos de él, es que es un apasionado coleccionista, muy interesado en la sacredgears, y que puede atraer más a un coleccionista obsesionado con la sacredgears, que el reunir las partes de Vitra. Además a través de las historias cortas, sabemos que es un científico que no se preocupa mucho por la ética, llegando a causar diversos problemas al grupo, principalmente a Issei, y si bien estos no han sido mortales, demuestran que débil es su brújula moral, y eso en la actualidad, él es alguien que ha vivido milenios, bien pudiera ser que él buscara esas partes para coleccionarlas desde siglos atrás, siendo más cruel, y obsesivo, y de hecho su crueldad no ha disminuido mucho, ya que Sagi no ha querido contarle a Issei cómo fue el proceso para reunir en su cuerpo las demás partes, haciendo parecer que fue algo muy traumático para él. Así que en conclusión, al menos que el autor diga lo contrario, sacándose de la manga algún método no mortal para extraer los sacredgears, pues sí, Azazel eliminó a aquellos que eran sus poseedores, teniendo mucha suerte Sagi de seguir vivo. ¡Gracias!